Hola chicos, muy buen día, tengan todos ustedes bienvenidos a este su canal, Caparazón Político. Si eres nuevo en el canal, te invitamos a que te suscribas. ¡Recuerda que es gratis! Que nos regales tu poderosísimo like y que actives la campanita de notificaciones. En esta ocasión, les traemos los avances del Tren Maya. ¡Comenzamos! Tren Maya, reporte de avances. A lo largo de la ruta del Tren Maya, estamos avanzando con actividades de terracería en los cuatro primeros tramos. En el tramo 1, realizamos trabajos de conformación y afine de subrasante con material procedente del banco de materiales. Al mismo tiempo, continuamos las actividades de terracería en la formación y compactación de capas de terraplén, utilizando procedimiento de estabilización con óxido de calcio. En el tramo 2, continuamos con el transporte, colocación y colado de tubería en la obra de drenaje transversal. En el tramo 3, avanzamos con la construcción de pasos vehiculares. En el paso vehicular de Jalachó, Yucatán, avanzamos en el colado de tercer trepado y la colocación de acero de refuerzo para el armado del muro estribo del cuarto trepado. En el tramo 4, avanzamos en los trabajos de compactación de base hidráulica y en los trabajos de terracería en la formación de capas terraplén, subyazante y subrasante. Estructuras de viaducto en tramo 1 Progresamos con la construcción de viaductos para el primer tramo del tren, los cuales salvan en ocasiones pequeños cauces. O en casos como el de Tenosique, se han diseñado para permitir el tránsito entre los dos márgenes del ferrocarril y garantizar la interconexión de la población. Esta semana trabajamos en tres estructuras próximas a Tenosique y progresamos en el armado del acero. Primero con un esqueleto para después cimbrar y depositar el concreto. Al mismo tiempo, llevamos a cabo la cimentación profunda para puentes. El proceso consiste en realizar perforaciones de 1.8 metros de diámetro por 18 metros de profundidad para después inyectar concreto y asegurar el apoyo de los estribos en una roca o material competente. La suma de empleos generados por el proyecto del Tren Maya en el sureste ya asciende a 79.145. El Tren Maya avanza. En el tramo 1, en Palenque, realizamos actividades de obra de drenaje transversal que consistieron en el armado de acero de aleros y cabezotes para después cimbrarlos y colarlos. En el tramo 2, avanzamos en la colocación de malla geotextil que sirve para conservar en el sitio hallazgos arqueológicos y proteger el pedraplén de la filtración de arenas. En el tramo 3, seguimos con las actividades de terracería. Progresamos con la compactación y tendido de material para la formación de terraplén. En el tramo 4, avanzamos con la construcción de prefabricados haciendo barreras centrales y traves en nuestra planta. Las obras de drenaje transversal ayudará a la conectividad hídrica y faunística del sureste. La función básica de la obra de drenaje transversal es la conducción del agua para evitar que la plataforma del tren la retenga, conduciéndola a los causas naturales. En zonas de inundabilidad, también sirve para dar conexión entre las márgenes del ferrocarril sin que la zona se vea reducida. A lo largo de la ruta del tren Maya, estamos construyendo más de mil obras de drenaje transversal de acuerdo a las características hidrológicas, climatológicas y geológicas de cada lugar. En las carreteras, las ODTs son fundamentales para garantizar la evacuación del agua procedente de la lluvia, para que la superficie de rodadura quede libre de encharcamientos. Estas obras también garantizan a la conexión faunística y ganadera. El tamaño de la mayoría de las ODTs permite que se puedan utilizar como pasos de fauna de pequeños mamíferos. La suma de empleos generados por el proyecto del tren Maya en el sureste ya ascienden a 80.275. El tren Maya avanza. En el tramo 1, en Balancán, continuamos con las actividades de terracería como el volteo, suministrado y esparcimiento de material y la inspección manual de durmientes en la fábrica de El Triunfo. En el tramo 2, recibimos un cargamento de 124 toneladas de riel y avanzamos con los trabajos preliminares de terracería como desmonte y desfalme. En el tramo 3, seguimos en la construcción de pasos vehiculares con actividades de simbrado y habilitado de acero de segundo y tercer trepado. En el tramo 4, avanzamos en la excavación de la vía existente, el colocado de base hidráulica y el tendido de material para terraplén. Termina la construcción de la fábrica de durmientes de El Triunfo, Tabasco. En esta fábrica, tenemos planeado hacer 2.000 durmientes diarios, alrededor de 42.000 al mes, lo que abastecerá toda la necesidad de durmientes del primer tramo. La fábrica cuenta con una nave industrial, concretera, laboratorio, taller de producción, calderas y grúas para la elaboración de durmientes de la mejor calidad. En este momento estamos haciendo pruebas y preparándonos para iniciar la producción. Hicimos el acomodo de moldes, donde se van a izar los durmientes para apilarlos en la cámara de curado. La cifra de empleos generados por el Tren Maya ya asciende a 82.575 en los cinco tramos. El Tren Maya avanza. Gobierno de México